La idea era de invitarlos a que se acerquen a este lugar, como hacíamos habitualmente, para que puedan ver el gran avance de las obras que estamos llevando adelante aquí en este sector, lo que va a ser el futuro nuevo sector de internación del Hospital Pedro Suchón, que tal vez lo más importante sería que después podamos recorrer y puedan ver y captar con las cámaras las imágenes, que eso es lo que va a dar seguramente muestra del grado de avance que está teniendo esta obra. Como hablábamos recién fuera de cámara, tal vez para quienes no vienen habitualmente a este lugar, el grado de avance de la última vez que lo han visto hasta ahora es enorme. Uno que está todos los días recorriendo tal vez no le llama tanto la atención, pero estamos satisfechos por el avance de la obra que estamos teniendo y a la altura en la que nos encontramos. Como pueden observar ustedes, ya se hizo el techado de lo que va a ser el estacionamiento de las ambulancias, se están colocando las aberturas, en su mayoría ya están colocadas, restan algunas puntualmente que todavía tienen que hacer algunos trabajos complementarios. informar también de que ya se encargó el piso, ya se pagó el piso, tiene que estar llegando por estos días, también lo que significa que ya vamos a empezar a trabajar en la parte interior. Y la verdad que, bueno, muy contentos, porque sin duda que estamos demostrando y estamos cumpliendo con la palabra que nos habíamos empeñado en construir este lugar, que sin duda que es una de las obras más importantes que estamos llevando adelante nuestra ciudad, que está llevando adelante nuestra gestión. La podemos poner tal vez a la misma altura que la construcción de las 27 viviendas, que también tienen un grado muy importante de avance. Lo cual nos da la satisfacción. A simple vista se puede ver que es una construcción enorme. Tal vez hablábamos en las veces anteriores que nos encontramos cuando empezamos a abrir los cimientos, no parecía que iba a ser tan grande este lugar. Y bueno, son casi 600 metros cuadrados cubiertos los que tiene esta construcción. Y repito, más que lo que puede llegar a decir uno, lo importante es que se puedan ver. Después los invito a recorrer todo lo que es el interior y que puedan ustedes observar el grado de avance de la obra. También estamos ya con la instalación de las cañerías que van a llevar adelante o que van a funcionar como el sistema de gasoterapia. Una cañería que va a llevar oxígeno y otra que va a ser de aspiración. Cada una de las habitaciones va a contar con este sistema. De esta manera se evitaría ese trabajo engorroso de tener ese tubo de oxígeno al lado y en cada una de las habitaciones. Bueno, se ha decidido llevar adelante este proyecto. Bueno, Gabriela se puso en contacto con quienes son los responsables de obras de la provincia para poder lograr este trabajo y sin duda que es muy importante por los beneficios que yo estaba comentando anteriormente. Así que agradecerle sin duda la presencia de ustedes en este lugar. Y bueno, de mi parte nada más. Dejarlo, no sé si Tito, Gabi quieren hacer alguna recomendación. Estoy dispuesto a alguna pregunta que quieran realizar. Con gusto la responderé. Intendente, teniendo en cuenta que hay un grado de avance muy grande en la obra, ¿ya se puede hablar de algún monto, digamos, en lo que es esto que son las ampliaciones? Ya vemos que está incluso conectado el sector nuevo con el sector viejo, por llamarlo de alguna manera, del hospital. ¿Hay un monto, digamos, del que se te puede hablar? Sí, mire, para aclarar, está hecha lo que es la conexión, todavía no está hecha la apertura de la pared que va a conectar con la parte que fuera remodelada hace unos años atrás. Pero sí, ya está hecho lo más importante que era el pasillo de conexión, o sea, hasta el techo y demás. Hoy podemos hablar de un grado de avance de la obra de un 40-42%. Si hablamos en cuanto a costos, está claro que el monto que hayamos previsto al inicio de la obra ha quedado totalmente desfasado. Si hoy tenemos que hablar del monto total que va a insumir la obra, estimamos nosotros que va a estar rondando los 50 millones de pesos, a valores actualizados cuando termine la obra. Pero bueno, eso es algo que lamentablemente va a ir cambiando y va a ir fluctuando con el tiempo, pero más o menos ese es el grado de avance y lo que insumiría la inversión total cuando la obra esté finalizada, repito, a valores actuales. Estamos terminando todo lo que es la parte gruesa, colocando aberturas, para después poder seguir con el resto de instalaciones. Como bien decía Juanjo, ya se iniciaron las instalaciones de gasoterapia y ahora vendrían, ahora vamos a encarar las instalaciones, tanto sanitarias como eléctricas. Una vez finalizadas esas instalaciones, ya también empezamos a colocar pisos y dar las terminaciones finales en los interiores, que vamos a colocar placas de yeso para dar una mayor limpieza y rapidez a lo que es la obra. Y bueno, de ahí en adelante serían ya todo lo que sería terminación. Paredes y cielos rasos van a ir en placas de yeso. ¿Se habla de un tiempo estipulado de finalización de obra? ¿Ya tienen alguna idea? No, la verdad que no, porque todo depende de cómo se va manejando el tema económico y si bien no tiene, hasta ahora, digamos, gracias a Dios no hemos parado en ese sentido, pero bueno, no depende por ahí pura y exclusivamente de los tiempos estos de obra. Gabriela, ¿podría describir este sistema de gasoterapia un poquito mejor? ¿En qué consiste? Bueno, yo me puse en contacto con una ingeniera del ministerio que está a cargo de ese tema porque es un tema muy específico. Consiste en agrupar en un depósito todo lo que son los tubos de oxígeno y de ahí llevar, mediante cañerías de cobre, que son por ahí especiales, por ahí nada. Por eso se contrató gente especializada en el tema, que lleva a cada una de las habitaciones, mediante una cañería de cobre, como te digo, ese flujo de oxígeno. Entonces, en cada cabecera de las camas hay un panel donde se conecta, en caso de necesitar, esa parte de oxígeno. Lo mismo es con la aspiración. En ese mismo depósito, en otro sector, se encuentra como una bomba de vacío que aspira, digamos, también por intermedio de cañería, que llega a la cabecera, hace, digamos, el trabajo de aspiración. Eso sería, digamos, el trabajo. Ese cálculo y eso lo hizo esta ingeniera ahí del ministerio, porque es un trabajo muy específico, digamos, que eso no contamos acá con... Claro, y muy avanzado. Claro. Sí, claro, por eso. Es en realidad como una, digamos, una cosa, un avance, una comodidad respecto de lo que teníamos antes, porque antes vos tenías que ir con el tubo o con el aparatito para aspirar en cada situación que lo necesitaras. Acá, digamos, es con solo enchufar, ya lo tenés. Claro. Lo tenés ahí a la cabecera de la cama. Es esos paneles que se ven, digamos, sobre las camas donde vos tenés todos los servicios. La aspiración, el oxígeno, la electricidad, un timbre, todo lo que vos necesitas para atención. Quisiera, tal vez, ponerla en compromiso a Gaby. No, no, no. Con respecto a cuándo es el plazo, cuándo tenemos la idea de poder finalizar la obra. Sin duda que nuestra intención es hacerlo lo antes posible. Creemos que con el agrado de avance que tiene la obra, como bien decía Gaby, no se ha detenido, más allá de que en algún momento tuvimos que bajar un poco el ritmo de la obra por cuestiones que habíamos anunciado oportunamente, faltantes de materiales y demás. Nunca se detuvo, se siguió avanzando y bueno, hoy con el agrado de avance que tiene la obra, que dije hace un momento, nosotros seguimos con la firme intención y creemos que lo vamos a lograr. Que para que antes que finalice la primavera de este año 2021, esta obra tiene que estar terminada y ya tiene que estar entregada a todos los sancarlinos, para que pueda ser utilizada, no solamente por quienes vivimos aquí, sino por toda la zona de influencia que tiene el hospital Pedro Suchó. Bueno, así que eso es algo que por ahí queríamos aclarar, más allá de que Gaby no se animó a decirlo. Seguimos con esa firme intención. Está claro que hay imponderables que nos escapan a nosotros, pero nuestra firme decisión está en seguir, en poder terminarla en ese plazo estipulado. Ojalá que pueda ser, ni bien arranque la primavera, pero nuestra idea es que antes que finalice la primavera de este año 2021, esperemos que en condiciones un poco más...